Música Siempre unidos fuertes Con miras hacia el nuevo siglo Buscamos a diario La senda al saber La guía de nuestros Sabientes maestros Nos es ocasión De querer aprender Mi siglo XXI Te llevo en el alma Pretendo tu ciencia Respeto tu causa Diversos paisajes Rodean tus aulas Hermosa es tu huerta Tu flora y tu fauna Vivan a leer We love school Vivan a leer We love school Siempre investigando Sonriendo y soñando Buscando el progreso De nuestro país Nos es referencia La vida de Cristo Su ley y su amor Queremos seguir Mi siglo XXI Mi siglo XXI Te llevo en el alma Pretendo tu ciencia Respeto tu causa Diversos paisajes Diversos paisajes Rodean tus aulas Hermosa es tu huertas Hermosa es tu huerta Hermosa es tu huerta Tu flora y tu fauna Vivan a leer We love school Vivan a leer We love school Ler nos ha sido Vital herramienta Tus libros nos colman De ciencia y verdad La lengua extranjera La lengua extranjera Nos hace brillar Siendo buen ejemplo En la comunidad Mi siglo XXI Te llevo en el alma Pretendo tu ciencia Respeto tu causa Diversos paisajes Rodean tus aulas Hermosa es tu huerta Tu flora y tu fauna Vivan a leer We love school Vivan a leer We love school Hemos aprendido De ciencia De arte Música Deporte Valores que impartes Seremos sin duda Personas Personas de bien Que aportan Al mundo Amor Isabel Isabel Mi siglo XXI Te llevo en el alma Amor Amor Hermosa U best